Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Este es el chiringuito chatarra, es el cementerio Lo malo es que nos agarra la tormenta rápido Si hombre, o tal vez no Tal vez que de nuestro lado No, no creo pero No, no creo Mano, chiringuito chatarra no es el cementerio Creo que es lo más lugubre es el cementerio Ah si lo más, lo más Chicas Yo se iba a decir Yo mano, te rodeaste mi chiste Mano esto es una chatarra No comes un basurero Ah si es cierto, aquí hay buen loot Si va Una escopeta Ya estoy viendo aquí algo Una beret Me voy a tomar de una vez esto Por si alguien me intenta matar No sé si alguien te intenta tocar Lol El tipo Por aquí no cayó gente va No Pero mira el círculo Si mano, eso es lo malo Es que siempre Nos toca demasiado Mano, aquí si sacan buenos materiales no Si, rapidito va ¿Qué tal? Bueno yo estoy agarrando material Porque el metal es el que más aguanta ¿No? El metal es el que más aguanta Estas cosas dan bastante madera ¿Cuál? Eso da madera Yo pensé que daban metal Lo anterior Lo que agarre antes Mano yo quiero De verdad tener como unos 500 de material Y después que te los Venga y te los quite a alguien Si va pa' que solo me maten Y ya se te agarre No, porque cuando te matan No te agarran los materiales Del otro Bien Va con 300 me conformo Nos vamos ya de acá No, espérate Tengo una escopeta de estas De las azules Ojalá hay algo Ya, yo diría que ya nos esperamos ¿No? A ver A ver A ver Era el ¿Qué pucho puchica? ¿Vos fuiste? Lomas Ticas Lomas Costarricenses Vos Lomas Ticas ¿Entendés? Si Hombre Que hay ese Perra De las Ticas No nos hemos Muerto Pero porque no nos hemos Encontrado a nadie Javal Nomás nos contopemos Alguien Ya nos va a matar Pues ya vámonos Porque ya solo falta Como un minuto Si vámonos 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 Sean pues Como esos clintitos Que nomás Dicen una palabra Y ya se coordinan Y ganan la partida Una palabra ¿Qué palabra? Por favor Y gracias Tomé ECO El vato Pues están así Todos concentrados Dicen No, no, no No sé qué dicen La cosa es que Hablan Y cuando miras Los tipos ya llevan Una sus 30 kills Lola Bueno, mira Acá hay una casa Abandonada Que tiene loot Vos, Carlos Tomá esta ¿Ah? Esta ¿Cuál? Esta arma Espérate Solo que no tiene Muchas balas Pero no importaba O tal vez Ya tienes Esta Ah no Que es un Sorbete ¿Qué es un Sorbete? ¿Ah? Un sorbo De este No mano Si me vas a responder Eso mejor Ni me respondas Mano Ni tomé la molestia Ah, acá hay un Tipo de sus Por eso es que me gusta Tener varios Materiales Mano Bastantes Materiales Mano Vamos a Acres Anárquicos Rápido Mano De regreso Mano Yo te puedo Hacer daño No Mano Yo me acuerdo Que antes Si se podía Hacer daño No Solo en Squad Solo en Squad Pero se podía O se puede Todavía en Squad No Ya no se puede Escucho Balazos DN ¿Cómo sabes Que es DN? Porque pongo La mira Ahí 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 No 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 hubieras Disparado Pendejo Escúrite En Este Árbol Hombre Mano Es Que le Baje El Escudo Fíjate Mano Al Árbol Le Estaba Disparando Escúndete En el árbol Mano Ya nos vieron Mano Nos van a tirar Un cohetazo Mano Y el otro Que construye Pared Mano Le bajé El escudo A uno Mano Te disparan O vos Estás disparando Estoy disparando Ah va Es que miraba Balazos De tu dirección Pero no sabía Si eran A tu dirección O de tu dirección Mano Mano Que estás Haciendo Es que Me ames Después Mano Tiraron Una granada De abajo Ah no Mames Creí que me iba a salir Mano Espérate Te voy a poner Pared Aguantala Mano Echatelo Primero Echatelo Yo aguanto Echatelo Tengo bastantes Vendas Echatelo Echatelo Yo sé que puedes Echatelo Mano Le bajé el escudo Un poco Echatelo Solo queda uno Solo queda uno Mano Me lo herí Pero queda otro Me logras revivir No 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 Echatelo 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 Pero no sé dónde está Te voy a revivir Quédate quieto Quieto Apérate Mano Tengo un mío ¿Por qué disparos? Es que soy tonto Me puse nervioso Mano Mira si ahí viene Mira si ahí viene No viene Apúrate Mano Ya dos segundos Si no hubiera disparado Y si no Ya Cúrate Hagamos una casita De papel Ay 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 Mano Ya estamos protegidos Ya te protegí Yo a vos Mira te gusta la casita Que hice Si mano Bien bonita Este que te gusta ¿Quieres vendas? Te gusta Te gusta ¿Quieres vendas? Ah no Tienes No tenes 100% Eh No tenes Botecitos de ¿Cómo se llama? Te gusta ¿Ah? No vos no tengo nada Mira te gusta la puerta Que hice va Allá está el tipo mano ¿Dónde está? Allá va Yo me Yo me hería a su tipo Hay dos Hay otros dos Oh no mames Son buenas Hay otros dos Oh No ¿Por qué me empujaste? Sos tonto ¿Qué te pasó? Te moriste No 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 Pero por aquí hay otro De este lado No Solo son los dos de enfrente Hay dos de enfrente Estoy seguro De que hay otros Cuidado Te están disparando Solo a vos No Matar O sea Mátatelos Mano Esperate 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 Y me Estoy muerto Ah Oh Esta madre Nos hubiéramos quedado En mi casita Me sentí pro Por un minuto Mano Y yo me había bajado A uno Me lo hubiera matado De una vez Va ¡Suscríbete al canal!